Enambientados, bueno, vi algunos por ahí medio crudos, ¿verdad? Porque ayer, ayer trabajaron... Nada más desolados, ¿seguros? Ah, ok, porque yo ahorita le dije a una de ellos, oye, era el colpro de la loción, ¿no? ¿O cómo? Más adelante vamos a tenerlos, bueno, durante todo el programa hay un beso a Jorge Lozano de conspiración ya todos... A mí me tiene pasado uno de los de conspiración, ¿Toni te llamas? Tony, miren, tomen a Tony, a él yo me lo topé en una boda hace tiempo, ¿y era? ¿Cuánto pesaba, Tony? Pesaba como... 200 kilómetros. 200, y no quedó como rapita, miren cómo quedó, miren, quedó muy bien. Quedó muy bien. ¿Cuántos pesos ahora? ¿Cuántos pesos ahora? 90. Ahorita pesó 90. 90, ¿y fue el vaso? ¿Y mi se ve con la... ¿Abdominoplastía o qué fue? Oye, quedó súper bien. Es que, déjenme les cuento. ¡Era el típico gordito, pero así, tremendo, picón, ¿eh? ¿No creen que un poquito? No era gordito, estaba lleno de vida. Lleno de vida, y era, y se paraba bailar, y decía, ¡y vamos! ¡Toda la gente! Y toda la pista, así, ¡pá! No, 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 es que éramos... No, no, la verdad, mientras me da gusto verte, si te ves muy bien, lleno de vida y lleno de salud, sobre todo. Y ahora nada más te falta ir Te falta ir con Toño el del moño Para que te saque los músculos ¿Verdad? Oye Toño, traíamos A ver, pasen el micro Traíamos la poli